Este 19 de enero el Parque de San Isidro del General se llenará de actividades organizadas por la Pastoral Juvenil de la Diócesis. Se trata del Día Diocesano, donde espera la presencia de los 400 peregrinos de diferentes países que están hospedados en la zona sur y zona de los santos, además de todos los peregrinos de los diferentes cantones y personas quienes deseen sumarse. Arrancan a las 7 y media de la mañana con un pasacalles, seguido de la apertura y luego a las 9 y 10 de la mañana la Eucaristía, presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Claro, para el Día Diocesano es un día muy importante dentro de los Días en la Diócesis, donde los peregrinos extranjeros, junto con nuestros jóvenes y todas las personas de nuestra diócesis, van a compartir con el Obispo. Yo lo veo de una forma muy bonita, los costarricenses que han visto lo de la jornada y no han podido ir por distintas razones, es una manera de hacer extensiva la jornada para las diócesis, la jornada mundial, entonces también instar a las personas que nos escuchan, que nos ven, a que se acerquen al Parque de San Isidro del General, el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, vamos a tener bastantes actividades, el encuentro con el Obispo, la Santa Eucaristía a las 9 de la mañana y va a ser una forma de entrar ya en lo que es la jornada mundial de la juventud. Posteriormente habrá un show de variedades y presentaciones artísticas. Durante el día vamos a tener diversas actividades y vamos a tener la Eucaristía, por supuesto como el señor Gabriel, van a participar, gracias a Dios, muchos de los sacerdotes de la diócesis y al finalizar vamos a terminar con un concierto de cierre que es del Ministerio Católico Totus Tus, que son del Salvador, ellos van a tener pues al finalizar ese concierto y por supuesto les decía la vez pasada y les vuelvo y les reitero la invitación para que todos ese día nos acompañen. Y se cierra con un gran concierto a cargo del Ministerio Totus Tus. Esta actividad es abierta a todos quienes quieran llegar. Este día es una fiesta diosesana, o sea todo el mundo va a participar desde la zona de Los Santos hasta el sur sur, verdad, la idea es que vamos a recibir gente de todas partes de la diócesis y por supuesto aunque tal vez no estemos en un grupo pero queremos ir, vivir la experiencia, compartir con los extranjeros, pues a todos estamos invitando para que participen. Así que este sábado participe de las diferentes actividades del Día Diosesano.